¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¡Miravillosa! ¡Nosotros somos los B.A. Vamos a invitarte a que no te puedes perder este gran bailazo una noche para amanecer los señores de Fritchi. Así es, este 3 de febrero del 2024, nos vemos en soledad de doblado en las fiestas de la Candelaria. ¡Porque estamos en porciertos! ¡Confirmados! ¡Allá! ¡Nos vemos!